Bueno mira, Rusia además de los 30 que ya se hizo la producción con Amedia acabamos de cerrar un deal con otras cadenas no te puedo decir los nombres porque hay que firmar los contratos pero tenemos dos títulos más que pueden ingresar a Rusia este año ¿Y con el mismo broadcasting? No, con otros Uno se puede dar cuenta que la única manera de poder ingresar en distintos mercados es la construcción de contenidos diversos y que se diferencien de la competencia Creo que nosotros estamos preparados hemos tenido un área dramática que ya va para los 20 y tantos años con muchas producciones y que creemos que hemos construido un staff de guionistas de equipo de producción de directores y productores que ya es hora de que TVN salga al mundo de una manera grande Mira, nosotros creemos que nuestra relación con Tepuy en un inicio y con Telemundo ahora nosotros les reconocemos que nos han abierto las puertas al mercado internacional Creo que tenemos que seguir avanzando nos gustaría seguir avanzando en explorar tal vez alguna coproducción no solamente la venta del formato es la intención de parte de TVN y particularmente es una meta que me he puesto en términos personales en el cargo que tengo hoy día Voy a cumplir 19 años en la industria ¿Este año? Este año, 19 años ¿Y en TVN? 19 años ¿Es tu único trabajo? Es mi único trabajo he tenido bastante oportunidad de salir pero sigo con la bandera top en TVN ¿Este año? Gracias por ver el video.